A la señora Imelda que radica por allá en California y a todos los demás acá en Los Cabos, San Lucas, ándale, que todos, todos ellos están aportando un granito de arena para llevar a cabo esta bonita fiesta, ¿eh? ¿Sale? Gracias, gracias allá a la familia Chegwe, a la familia Torneja, a la familia Bailón Gallardo, gracias a Don Patoni por la invitación. ¡Sale, pues! Parra Nación, aquí con ustedes, último, último set musical, así que todo el mundo a la pista a bailar. ¡Sale, parra! ¡Suéltala, parra! ¡Sale! 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 ¡Sale Si quieres comer y guana, yo se los voy a agarrar En el bato de Chacuano, ponen a la lenta En el bato de Chacuano, ponen a la lenta Uy, 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 sin parar a saber Miren como se velea, uy, uy, uy Miren como abrí la boca, uy, uy, uy Que me estuvo en palo, uy, uy, uy Que ya se salió, uy, uy, uy Que boca no pega, uy, uy Que ya le mandó, uy, uy, uy Que se mete en ellos, uy, uy Que ya se metió Y esa paña victoria La gente de la sabana La gente de la sabana Una poriguana verde Y en el grano colorado Una poriguana verde Y en el grano colorado Vámonos pa' tu marito A pasar la temporada Vámonos pa' tu marito A pasar la temporada Uy, uy, uy Miren como se velea, uy, uy Miren como abrí la boca, uy, uy Que se subió en palo, uy, uy Que ya se murió, uy, uy Que busca no pega, uy, uy Que ya le mandó, uy, uy Que se mete en ella, uy, uy Que ya se metió Miren como abrí la boca, uy, uy, uy Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Que se acabe enhorabuena como no la cabe yo Arriba la chingona Hasta ahorita se la esta llevando que te diga foren Hasta ahorita eh chicao me esta ganando por las mujeres Arriba la chingona Arriba la chingona Arriba la chingona Arriba la chingona Abaquito, abaquito Abaquito, abaquito Una vuelta, una vuelta Una vuelta, una vuelta Y muevela, y muevela Y muevela, y muevela Y arriba la señorita Arriba la señorita Arriba la señorita Arriba la señorita Oye, ¿seguro? Mentirosa Otros tequitas Otros tequitas Para que se sienten en esta noche Estamos cambiando esta noche A ver, ¿sabes la que queremos con esta gente? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!